hermano puertas a qué se refiere lucas 16 9 el oro y la plata pertenecen al señor pero muchas veces llegan a mano de personas inescrupulosos que adquirieron dinero estafando extorsionando robando hubo un hombre llamado saqueo que era el jefe de los recaudadores de impuestos sobre las rentas vendría siendo así como el presidente del consejo municipal ese hombre acumuló muchísimas riquezas extorsionando al pueblo y cuando jesucristo visitó su casa la casa de saqueo saqueo fue conmovido por el espíritu santo sintió que todo lo que tenía era robado y se postró delante de jesucristo y le dijo señor la mitad de mis bienes lo doy para los pobres y si en algo he defraudado a mi prójimo se lo devuelvo con el cuatro tanto y jesucristo dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque porque decidió devolver lo que se había robado cuando la biblia dice aseos amigos por medio de las riquezas de maldad significa que si usted tiene rahuepa si usted tiene algunos bienes adquiridos por mal habidos usted debería pedirle perdón a dios y comenzar a sembrar de lo mucho que usted se robó de lo mucho que usted le quitó a dios la biblia dice vosotros la nación toda me habéis robado quien le da los diezmos completos al señor muchas personas ricas dan ofrendas grandes ofrendas pero siguen siendo ladrones porque no le están dando al señor el 10 por ciento de sus ganancias aseo amigo por medio de las riquezas de maldad significa afloja lo que no es tuyo aprende a ofrendar y ojalá que cojan el camino de la ofrenda misionera porque bastante cosas estamos haciendo con la ofrenda misionera que da el pueblo del señor